Autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil informaron de un accidente ocurrido la tarde del sábado anterior en un tramo de la carretera federal 49 que conduce al municipio de Río Grande, en el que cuatro personas perdieron la vida, entre ellos dos menores. Sí, fue un accidente de carretera federal 49 en el crucero de Francisco R. Murguía, donde participan dos camionetas, de la cual, bueno, desafortunadamente en el lugar pierde la vida cuatro personas, dos de ellos menores de edad, y tres adultos más salieron o resultaron lesionados, fueron trasladados para su atención médica, iban graves, eso fue el reporte que nos dio Protección Civil de Río Grande. El coordinador de este organismo, Antonio Caldera Alaniz, señaló que la posible causa del incidente puso el exceso de velocidad por parte de los conductores implicados. Sí, efectivamente eso lo determina la estancia federal, que es carretera, la fiscalía también interviene, cuál es la causa de accidente, y sabemos, bueno, que los accidentes se dan por falta de precaución, exceso de velocidad, estado de debilidad, no respeto a los señores de tránsito, o el mal estado de los vehículos, tanto lo mecánico, lo eléctrico, o mismo las llantas, y la visibilidad también, ese es otro factor. Resaltó que es constante el aumento de accidentes en carreteras estales y federales del estado, principalmente durante fines de semana, y es que este registro de percances llega a incrementarse hasta en un 20%. Siempre lo hemos dicho que los menores deben de ir en la parte posterior de los vehículos, todos deben de portar su cinturón de seguridad, pero también hay otro tema importante que se ha incrementado, son los accidentes en motocicleta, donde no se utiliza el casco y hay un exceso de velocidad, no se respetan los límites de velocidad, y en el tema de accidentes vehicular, tanto por alcance, por choque, por volcaduras, salida de camino, eso se da en las carteras federales y estatales. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.